6 de agosto del 2022, soy Wilmer Domínguez Remar y el día de hoy te traigo el nuevo gabinete de Pedro Castillo. Cambios, seis cambios en total, seis nuevos ministros que entran para reforzar el gobierno de Pedro Castillo. Uno de los cambios más importantes es la salida del neoliberal Oscar Graham en economía. Pero la mala noticia es que entra otro neoliberal, Curvor Neo. La buena noticia es que Alejandro Salas continúa, que el doctor Aníbal Torres continúa y que regresa Betsy Chávez, ex ministra de Trabajo, que emprendió una tarea muy favorable a los trabajadores peruanos. Recordemos que ella ha sido la impulsora de que se acabe con la tercerización, de que por primera vez en la historia tengamos una legislación laboral para nuestros hermanos. Entonces es una muy buena noticia que regresa Betsy Chávez, en este caso, a la cartera de Cultura. Acompáñame, hermano, hermana, para esta importantísima transmisión del día de hoy con todas las novedades que te traemos en Inti Noticias. Comenzamos. No te olvides, por favor, dejar tu manita arriba. No cuesta nada. Es gratis suscribirse a este canal. Hazlo, por favor. Nos ayuda mucho a empezar. Vamos, allá vamos. ¡Gracias! Así es, amigos. Pedro Castillo ratificó a Nival Torres, hizo seis cambios en el gabinete. Vamos a ver qué cambios han sido estos, porque son muy importantes lo que está ocurriendo en el Perú. Vamos a ese momento de la toma de posición como juramenta a los nuevos ministros el presidente Pedro Castillo. Y luego vamos a comentar justamente esos acontecimientos. Ahí está, entonces, amigos, las imágenes ya desde Palacio que nos llegan en vivo y en directo para todos ustedes, aquí en Inti Noticias. Gracias. Bien, como ya hemos escuchado, van a haber seis cambios ministeriales. El primero en la cartera de Relaciones Exteriores. Señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones que os confío. Pero, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demandan. Miguel Ángel Rodríguez Mackey asume la cartera de Relaciones Exteriores en reemplazo de César Landa. Él es un jurista e internacionalista, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, maestro en Relaciones Internacionales y Comercio por el Instituto de Gobierno de Gestión Pública de la Universidad San Martín. Constitución Suprema número 203-2022-PCM, Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Burneo Farfán. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Kurt Johnny Burneo Farfán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, que vos confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preve, y si no, él y la patria os lo demanda. Es el segundo cambio que se produce en el gabinete ministerial, que es el sector Economía y Finanzas. Asume Kurt Burneo el reemplazo de Oscar Grafán. Burneo se desempeñó como director del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Además, ocupó el cargo de Ministerio de la Producción durante el gobierno de Yantumal. 2022, lo que se en Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, ¿Juráis por Dios y estos altos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío? Por Dios, por la patria, por mi familia, por el Estado de Derecho y la democracia, y por la fuerza laboral que sacará adelante nuestro Perú. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanda. Alejandro Salas deja el Ministerio de Cultura y asume ahora el sector Trabajo y Promoción del Empleo, en reemplazo de Juan Ramón Lira. Resolución Suprema, número 205-2022-PCM, Lima 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Geiner Alvarado López. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Geiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Geiner Alvarado asumió la cartera de vivienda desde comienzo de la gestión del presidente Pedro Castillo y ahora continúa en el gabinete, pero ahora va a ser ministro de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 206-2022-PCM, Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento al señor César Pañagua Chacón. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Pañagua Chacón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento que os confío. Sí. ¡Juro! Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. César Pañagua Chacón es un rostro nuevo en este gabinete. Él es egresado y titulado de la Universidad Mayor de San Antonio, Abad del Cusco, con maestría en gerencia de la construcción. Es un ingeniero civil. Además, tiene una maestría en gerencia de la construcción. Sobrino de Valentín Pañagua. La propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Betsy Betsabet Chávez Chino. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Betsy Betsabet Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura, ¿qué os confío? Por la defensa, por la protección, por la difusión y promoción del patrimonio cultural, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Retorna al gabinete ministerial que preside Aníbal Torres, Betsy Chávez Chino, abogada colegiada de la Casa Superior de Estudios de la Universidad Nacional, Jorge Basadre Bruma, fue ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. A seguir, invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado juramentados a la foto de estilo con el señor presidente de la República. Ahí está, amigos. Entonces, son justamente estos los momentos precisos en los que jura el nuevo gabinete. Bueno, el gabinete reformado, reforzado. Regresa Betsy Chávez al ministerio. Cambios, seis cambios. Curburneo. Me ha preocupado el temblor de su mano izquierda que se le ha visto. Ojalá que no sea un obstáculo para el ejercicio de su labor. Deseamos que tenga buena salud el ministro Curburneo. Ahí está, amigos, la foto. Entonces, seis cambios ministeriales. Sale Oscar Graham de Economía. Entra Curburneo. Regresa Betsy Chávez. Y estas son las imágenes, amigos, que nos llegan desde Palacio de Gobierno en ese reforzado, reforzado. Y quien sale más reforzado que nadie, obviamente, es el primer ministro Aníbal Torres, quien ha sido ratificado, no nos olvidemos, en el puesto de primer ministro. Es decir, continúa el doctor Aníbal Torres como primer ministro. Él presentó su renuncia. Se estuvieron circulando, pues, posibles candidatos para primer ministro, pero finalmente el presidente no le aceptó la renuncia. Amigos, no nos olvidemos que estos cargos de la máxima confianza para conducir los destinos del país tienen que estar por encima de intereses personales. Es decir, la patria primero. Si el doctor Aníbal Torres pone su cargo a disposición y el presidente no le acepta su renuncia y lo ratifica, está en su derecho de hacerlo. Lógicamente, el doctor Aníbal Torres también está en su derecho de rectificar. Mientras no se presente una baja definitiva, una renuncia definitiva, esto es posible. No es lo mismo cuando uno presenta su renuncia irrevocable a un ministerio, a un alto cargo, que este ha sido el caso. El doctor Aníbal Torres no presentó su renuncia irrevocable. Presentó su renuncia. Dijo que quería renunciar, que ya había cumplido y que le agradecía al presidente. Sin embargo, el presidente ha ratificado al premier. Me imagino que con el apoyo de todos los ministros, Entonces, el doctor Aníbal Torres sale fortalecido en esta nueva etapa que se inicia. Vamos a ver, vamos a ver, amigos, cuáles son los ministros que han entrado, que han salido con más detalle. Cambios. Relaciones exteriores. Sale el neoliberal Landa. Sale el neoliberal Oscar Graham, Economía y Finanzas. También cambian trabajo y promoción del empleo, transportes y comunicaciones, desarrollo e inclusión social y vivienda. ¿Cómo queda, entonces, este nuevo gabinete? Vamos a analizar, amigos, cómo queda una listita para que se pueda hacer más visual. Un segundito, por favor. A ver, vamos a ver. Ahí está cargando la página. Vamos allá. Listo. Dice así. La nueva cartera en la presidencia del Consejo de Ministros, ratificado Aníbal Torres. En la cartera de... A ver, ¿qué está pasando por acá? Ahí está. A ver si se puede ver bien ahí. Perfecto. Aníbal Torres ratificado. En relaciones exteriores entra Miguel Rodríguez Mackey. No sé nada de este señor. Es un incógnita. Vamos a ver. Vamos a investigarlo. En el Ministerio de Defensa, ratificado José Luis Gavidia. En el MEF entra Kurt Burneau. La persona que hemos visto con la mano izquierda temblorosa. Esto, una vez más, me preocupa un poco, porque ciertamente es un problema, me imagino yo, de naturaleza neurológica o algo así. Ojalá que sus facultades estén plenamente al 100%. Que no le vaya a afectar a su cargo, es el cargo más importante. Después del primer ministro, el ministro de Economía. En fin, ahí queda esa duda, ¿no? Ministerio del Interior, ratificado Willy Huerta. El Ministerio de Justicia, Félix Chero, ha sido ratificado. En el MINEDU, Ministerio de Educación, Rosendo Serna, ratificado. En el MINSA, Jorge López, ha sido ratificado. Ministerio de Sanidad. En el MIDAGRI, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, ha sido ratificado. Y aquí hay el cambio en el Ministerio de Transportes, que entra Alejandro Salas. Este es un cambio que han hecho, recordemos que Alejandro Salas estaba como Ministro de Cultura. Entonces, pasa Salas a Transportes. En PRODUCE, se ratifica a Jorge Prado. En el MINCENTUR, Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, se ratifica a Roberto Sánchez. En el MINEN, se ratifica a Alessandra Herrera. Ojo, Ministerio de Economía, Energía y Minas. Continúa la neoliberal Alejandra Herrera. Y entra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado. Recordemos que estaba en vivienda. Y a vivienda entra el sobrino de Paniagua, César Paniagua. En el Ministerio de la Mujer, Diana Miroslavich. En el MINAN, Modesto Montoya, ratificado. Y en Cultura, ahí regresa Betsy Chávez. Recordemos que Betsy Chávez estaba anteriormente como Ministra de Trabajo. Entonces, se ratifica la confianza en Betsy Chávez, en este caso asignándole la cartera de Cultura. Y en el MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social, Dina Boloarte, ha sido ratificada. Ahí están entonces, amigos, esos nuevos ministros que han entrado y que esperamos que no sigan sus propias políticas o sus propios intereses personales o de los lobbies que puedan representar, sino lo que el pueblo peruano ha votado. Y el pueblo peruano ha votado cambio, transformación, justicia social, desarrollo. Pero el desarrollo no solo para los grupos monopólicos de poder, sino para toda la sociedad. Ojalá que eso entiendan. Porque si no, tampoco va a durar este nuevo gabinete. Esto es sumamente importante que lo entiendan. Vamos a ver si los nuevos ministros cumplen realmente con su labor y de esta manera continúa la transformación que el Perú entero votó, al menos la mayoría, y que llevó al presidente Castillo a ser presidente del Perú. Vamos a escuchar las primeras declaraciones de la nueva ministra de Cultura, Betsy Chávez. Vamos allá. Creo que es necesario hacer mención. La crisis que vive el Ejecutivo y el Congreso ha sido una constante. Sin embargo, tener ya conocimiento del comunicado que envía la OEA y dice, ¿cómo es posible que ante una asunción del mando que se da justamente en poco en el país de Colombia, el Congreso, mis colegas, han denegado el permiso del presidente de la República? Y eso sucedió ayer. Ha sido sumamente cuestionado también. Entonces, yo creo que debemos de aprender a atender puentes de diálogo y desde mis espacios siempre he indicado que tenemos que buscar el consenso. Puede ser una frase trillada, pero nosotros, en el momento que asumimos el Ejecutivo, jamás hablamos de cerrar el Parlamento. Y sin embargo, desde el Parlamento, con los colegas, siempre se ha hablado de la renuncia de la vacancia del presidente de la República. La señora presidenta del Congreso ha hecho una conferencia de prensa no convocando al Pleno y dando una manifestación solicitando la renuncia. Entonces, el pedido que se hace y también lo realiza ya la comunidad internacional es que tanto el Congreso como el Ejecutivo tendamos estos puentes de diálogo. Finalmente, los afectados hermanos no somos la clase política ni tampoco ustedes como periodistas. Los afectados es todo el país. No terminamos la pandemia del COVID, estamos con una guerra internacional y nosotros seguimos peleándonos entre peruanos y peruanas. Seguimos viéndonos como enemigos cuando los enemigos reales son inseguridad ciudadana. Es la pobreza. Entonces, el llamado que nosotros hacemos con todo respeto de manera democrática es que el Congreso y el Ejecutivo tiendan esos puentes. De ninguna manera calificamos como un acto de provocación. Se tienen que hacer cambios saludables. Se tienen que hacer cambios en favor de la democracia y en respeto y restricto por el Estado de Derecho. Eso es lo que yo podría manifestarles. Muchas gracias. Ministra, perdón, sin embargo, hemos visto también los últimos días aquí a su izquierda. Hemos visto los últimos días también no solo la labor del legislativo y los enfrentamientos que han habido, las confrontaciones, también hemos visto el tema de la fiscalía. Estas cinco denuncias o cinco investigaciones en las que se encuentra inmerso el presidente Pedro Castillo en las que aparentemente no ha querido colaborar porque si bien es cierto se ha presentado ante la fiscal de la nación, finalmente no habló. Y siendo sinceros, para muchos esto demuestra muy poca transparencia de su parte. Como dicen, quien nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, ¿por qué callar? A ver, para ustedes y para toda la opinión pública, ustedes saben perfectamente que yo soy abogada, ¿no? Entonces, primero, la acción del presidente de la república desde un primer momento cuando se dio el tema de la investigación preliminar ha sido, aquí estoy, voy a declarar, voy a colaborar con la justicia. A pesar de que los señores abogados del presidente de la república con todo respeto hacia ellos indicaron justamente ante los espacios periodísticos que el presidente de la república no iba a asistir, el presidente comunicó de manera pública e inmediata de que él sí iba a asistir al ministerio público. Y el presidente de la república salió por aquí y se fue caminando hasta el ministerio público. Cuando hemos tenido casos nosotros de presidentes de la república o que renunciaban por fax, ¿sí? o que simplemente iban a pedir algún tipo de asilo. El presidente no lo ha hecho. El presidente está llano bajo la estrategia jurídica que se tenga por parte de sus abogados porque el presidente no es abogado pero los que somos abogados entendemos esta situación. No se está ocultando la justicia. Por eso llamaba poderosamente la atención que el día de ayer algunos colegas manifestaran que tenían miedo de que el presidente salga del país por la asunción de Petro en Colombia porque tal vez se va y le decimos a ellos con todo respeto y le decimos a ellos con todo respeto el presidente no tiene pensado escapar sino en muchas manos renunciar por fax. Estamos dispuestos y todo el gabinete si se nos quiere investigar ya no se puede colaborar con la justicia. Ministra, perdone que insista si bien es cierto el presidente se presentó pero no habló guardó silencio y esos son signos también que en política y en general para la ciudadanía significan mucho porque sus votantes muchos de los peruanos han estado atentos en ese momento y dijeron bueno, sí el presidente está yendo a fiscalía pero enterarse finalmente de que se presentó y no habló aquí hay algo muy curioso primero porque dentro de una investigación la información que se tiene en la investigación debe ser reservada por el ministerio público por el fiscal pero nos estamos acostumbrando señorita periodista con todo respeto a que cualquier información que el presidente o cualquier persona en el campo de la justicia tiene que ser inmediatamente filtrado oigan esto es un hecho grave ¿cómo es posible que una investigación reservada los primeros que tengan la información sean los medios de comunicación? ¿qué pasa con el trabajo del ministerio público? hermanos la presunción de inocencia es un principio constitucional y lo estamos rompiendo solamente con especulaciones creo que en este tema podríamos alabar quizá toda la noche y sentir la misma sensación de frío que ambos estamos sintiendo pero yo les pido que seamos respetuosos del estado de derecho que respetemos la investigación en curso esto es lo que podría manifestarlo muchas gracias buenas noches ministra una consulta última consulta al ser nombrada justamente usted como ministra de cultura y siendo también una ministra censurada ¿no es buscar una confrontación con el congreso? esa pregunta creo que ya la respondió la ministra yo quisiera por favor aprovechar la oportunidad para presentarles a el canciller Rodríguez Mackey y a nuestro ministro de vivienda el ministro Paniagua así que por favor si podrían presentarse entre los medios de comunicación muchas gracias ministro ministros amigos periodistas casi todos los conozco aunque no los puedo ver mi respeto total hoy es un día en lo profesional y en lo personal feliz son etapas en la vida y agradezco a Dios esta oportunidad hacia el presidente de la república la confianza que me brinda para contribuir en los actos de estado de la política exterior y la política internacional y las relaciones internacionales de nuestro país no era que mi trabajo mis energías además con ustedes va a estar encaminada en ese proceso de la revitalización de la vida internacional del Perú tenemos una larga historia de traditio internacional de la diplomacia de nuestro lugar en el globo de manera que mirando el mundo como está con una guerra en Europa del Este con una pandemia de la que atenuadamente comenzamos a salir y con otra no pandemia pero la virulidad del mono entonces hay impactos internacionales la idea es buscar que el Perú que tiene un espacio geopolítico dinámico importante pueda proyectarse y buscar ese liderazgo que tuvimos siempre este es el nuevo ministro de relaciones exteriores amigos no se vayan no se vayan volvemos en un instante bueno amigos entonces este es el nuevo ministro tiene un acento afrancesado me imagino que ha habido muchos años en Francia este bueno vamos a ver hacia donde dirige la política exterior peruana pero vamos a esperar el Perú es un país geopolíticamente relevante y tenemos que utilizar todas nuestras energías y esa es mi cuota en la que he venido para contribuir en ese objetivo de estado objetivo nacional muy agradecido con todos ustedes y si tienen alguna pregunta con el mayor gusto si bien al congreso le ha quitado la potestad o no le ha permitido al presidente salir del país a Colombia no hay una la OEA no dice nada sobre las investigaciones que tiene el presidente son cinco investigaciones tres de ellas por aparentemente cerca de si hay una banda criminal entonces ¿cómo tomar eso y cómo llevarlo o cómo reflejarlo en el exterior también para que lo sepan a mí hay dos cosas la primera es que no deberíamos sorprendernos de la dinámica del contropolítico en la constitución política está muy claro que los jefes de estado el presidente sale al exterior en su calidad de presidente personificando la nación con autorización del congreso el congreso no lo ha establecido estipulado y entonces el presidente cumple con la constitución política entonces eso se llama control político y si me pregunta por la OEA pues yo intuyo creo que la OEA que es un espacio panamericano no impacta en el frente interno del estado son asuntos de naturaleza intraestatal la OEA es supraestatal entonces tampoco deberíamos sorprendernos las relaciones entre frente interno y frente internacional son relaciones que deben ir en armonía por supuesto por eso existe un presidente por eso existe un ministro de relaciones exteriores que coadyuvan a la personificación del estado en el frente internacional y van cuidando esto que es frente internacional y frente interno yo hallo allí la respuesta a su pregunta que gracioso disculpen que me ríe amigos pero no ha dicho nada este señor muchos me temo disculpen amigos muchos me temo que es otro vendedor de humo este señor me da la impresión que es un neoliberal más exactamente en la misma línea del anda y de los neoliberales que hasta ahora han controlado el país pero es comprensible el ministerio de relaciones exteriores en el perú está absolutamente tomado por gente afín amiga a washington no me atrevo a decir sirvientes de washington sería muy fuerte decirlo pero que son pro norteamericanos entonces parece ser que este señor no lo conozco en nada vamos a ver cómo se desempeña pero me da la impresión que va por ahí me da la impresión la verdad que me reservo mi opinión de momento me ha dado no sé si se ha burlado de los periodistas a propósito porque no ha dicho nada no ha respondido nada la OEA todos sabemos es una institución de washington para justamente dominar américa latina es digamos la institución norteamericana para controlar a los países de latinoamerica no es un órgano soberano de los países latinoamericanos o de américa no es la institución norteamericana al servicio de implementar su política la norteamericana imponérsela a todos los países de latinoamerica esa es la OEA y eso este señor no lo ha dicho entonces si él defiende la OEA esta OEA que tenemos hoy en día no esperemos nada bueno para el Perú de este caballero luego dice frente externo frente interno que tiene que ver eso con que el congreso nos haya puesto en vergüenza mundial prohibiéndole al profesor Castillo o sea no se ha puesto en contra del congreso eso quiere decir ¿cómo lo entiendes? que este señor me da la impresión ojalá me equivoque me parece que es otro Mariano González en el gobierno de Castillo ojalá me equivoque amigos sí buenas noches señor canciller María Díaz de la revista Justo Medio canciller de alguna manera justamente viéndonos en toda esta situación ¿cuál va a ser su posición o cuál va a ser su estrategia para poder conciliar justamente con el congreso para que se le vuelva a dar autorización al presidente para que pueda ir a los viajes? yo creo que el congreso de la república está cumpliendo 200 años de vida en nuestro país tiene un rol que cumplir lo está haciendo ¿cómo? a ver a ver a ver disculpe disculpe señor ministro de relaciones exteriores usted está justificando la acción del congreso ¿es en serio? esta es su carta de presentación al pueblo peruano a ver voy a darle marcha atrás amigos porque ya mire mire con lo que acaba de decir a ver vamos a escucharlo otra vez consiguar con el justamente con el congreso para que se le vuelva a dar autorización al presidente para que pueda ir a los viajes yo creo que el congreso de la república está cumpliendo 200 años de vida en nuestro país tiene un rol que cumplir lo está haciendo yo cuando veo como académico esta suerte de circunstancias políticas entre el congreso el poder ejecutivo etcétera son las pugnas y las dinámicas de la vida social de un estado nosotros tenemos que aprender o sea este señor nos está diciendo que es normal que este congreso lleve un año legislando de espaldas al pueblo este señor está diciendo que es normal las pugnas dice entre una derecha bruta y achorada que ninguna de los 40 proyectos de ley que ha presentado el presidente lo hayan analizado ni lo hayan tratado que es normal dice este señor que el congreso haga leyes como la de que regrese la bicameralidad y se permita la reelección de diputados cuando el pueblo hace 4 años ya votó en contra nos está diciendo este señor que es normal todo eso o sea este señor es otro golpista más pero a ver a ver a ver disculpen amigo yo estoy alucinando estoy alucinando en colores es increíble lo que estamos escuchando o sea y a este señor lo ha nombrado no me equivoqué hace un segundo dije este es otro Mariano González increíble amigos a saber que esas cosas suceden es verdad se produjo una crisis las crisis de los gabinetes se superan cuando asumen nuevas cárteras ministeriales falso 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 las crisis de los gabinetes en el Perú está provocado causado por el congreso el congreso ha provocado cinco crisis ministeriales cinco y dice el que se soluciona cambiando no señor se soluciona cuando el congreso deje de ser golpista cuando el congreso acepte el voto del pueblo cuando el congreso acepte que perdió las elecciones y que la derecha bruta y achorada nunca más gobernará el Perú ahí se va a solucionar si este señor no quiere aceptar eso entonces ¿a qué ministro han nombrado? disculpen amigos me parece que han metido la pata a fondo Castillo nombrado a este señor técnicamente en estos momentos ya no hay crisis porque hay nuevos ministros juramentados hay un reacomodos amigos dice que no hay crisis en el Perú que ya se arregló todo que el congreso se transformó y a partir de ahora va a trabajar por el pueblo mire señores o este señor no sabe dónde está parado o nos quiere tomar de de tontos de ingenuos ¿es en serio los que estamos escuchando? amigos increíble y te digo una cosa ¿sabes el siguiente paso? lo van a invitar todito todos los canales mermeleros va a ser el ministro más invitado más entrevistado acuérdate lo que te digo y si lo invitan esos canales ¿por qué? porque es uno de los suyos pues según la visualización que el jefe de estado tiene de la vida nacional y su proyección internacional de manera que con sensatez con diálogo yo siempre quedo mucho más diálogo el diálogo es el gran partero de los desarrollos de los países eso es verdad don Miguel Ángel Rodríguez Mackey pero parece ser que usted no estaba en el Perú viviendo mucho tiempo claro que el diálogo es el elemento más elevado de una humanidad evolucionada y desarrollada pero ocurre don Ángel Rodríguez Mackey que en el Perú existe una oposición que ni es evolucionada ni es civilizada sino es una institución retrógrada de fascistas fachos neoliberales absolutamente embrutecidos envilecidos por su odio al andino por su odio al que es diferente y con esa gentusa no se puede dialogar porque ellos no aceptan el diálogo ellos no reconocen al presidente Pedro Castillo como presidente no le reconocen al pueblo peruano que mayoritariamente haya votado al presidente Pedro Castillo con esa gente no es que el presidente no quiera dialogar el presidente lleva un año intentando dialogar con ese congreso y ese congreso se niega absolutamente dialogar y que nos cuenta ahora que usted va a venir a transformarla al congreso para que sea civilizado y logre dialogar bueno si usted lo consigue pues tendremos que reconocer que usted es un mago de la política que usted es un ser extraordinario con cualidades superiores y si es así tendremos que brindarle todo nuestro respeto y admiración pero sinceramente sinceramente creo que usted pasará sin pena ni gloria porque a ese congreso este congreso que tenemos con ese congreso es imposible el diálogo ya lo verá creo que se comenzará para que esta sensatez lleve a pensar en que congreso poder ejecutivo los diversos estamentos de la vida nacional los periodistas todos comprendamos lo que decía Basagre la visión de estado todos somos el estado nación y todos como un paquete completo tenemos un compromiso con el mundo todo lo que se haga intrastatalmente tiene su impacto afuera entonces tenemos que pensar en las decisiones de estado que no solamente son del ejecutivo del legislativo del poder judicial de la fiscalía de la nación de la junta nacional de justicia en fin de todas las instituciones ese es el tenor el marco en que desde mi visión como y mi posición como ministro de relaciones estadioles vengo a contribuir con el gobierno del presidente Castillo muchas gracias muy amables bueno amigos un último comentario me temo que aquí han metido la pata hasta el fondo hasta el fondo recontra hasta el fondo peor que con Mariano González me da la impresión me da la impresión ojalá me equivoque por el bien del país muy buenas noches señores miembros de la prensa soy el ministro de vivienda César Paneado Chacón ingeniero civil de protección vengo del sector agua potable y sanamiento fui ingeniero de planta de una EPS jefe de área director presidente directorio presidente nacional de las empresas de agua potable mi compromiso es con nuestro país agradezco al señor presidente por la oportunidad me siento muy honrado de estar participando con honorables peruanos de de tanta experiencia y con un solo propósito trabajar por el Perú dar mayor calidad de vida inclusión con la dotación de agua potable y alcantarillado y sobre todo continuar con los proyectos en marcha hemos estado conversando con el ingeniero General Alvarado para estar en una transferencia muy ordenada muy organizada en beneficio de nuestro país y no perder un minuto muchas gracias señores periodistas muchas gracias por estar acá muchas gracias que tengan buenas noches el presidente nos está esperando muchas gracias si nos permiten si nos permiten ministro Paneagua solo para hacerle una consulta justamente investigando un poco sobre su persona hay una digamos se le impidió por un momento de corregir de asumir algún cargo digamos dentro del estado al estar inmerso en un proceso judicial ¿no? se le demanda digamos aproximadamente por 140 mil soles por daños y perjuicios ¿cómo va ese proceso judicial? ministro si es verdad si nos podría desmentir esto por favor muchas gracias por la pregunta bueno en el estado siempre somos proclives a que se nos involucre se nos denuncie en algún tema hace mucho tiempo cuando éramos miembros del directorio en un tema laboral para nuestros funcionarios se hizo un incremento remunerativo con todas las opiniones sin embargo eso pasó por una investigación de contraloría se judicializó y fue archivado porque se ha demostrado que no había ninguna falta por ese lado no hay ningún impedimento nos han hecho los filtros necesarios de manera que estamos muy tranquilos todo en el marco de la ley y estamos muy confiados en ir sobre nuestras funciones de manera correcta y normativa muchas gracias bien amigos entonces ahí está estas son las primeras declaraciones la verdad que bueno es importante dicen no no correr no apresurarse a dar opiniones pero la primera impresión que tengo del canciller no no tengo buena impresión ya ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero me da la impresión que el señor no sabe la realidad del Perú ya ojalá me equivoque pero da la impresión que acaba de bajarse el avión que por el acento que tiene claramente lleva la mayor parte de su vida viviendo en el extranjero porque el castellano lo tiene que pensar para pronunciarlo eso es normal cuando llevas muchos años viviendo en un país y llevas años hablando otra lengua no tu lengua además por el apellido Mackey tal vez su madre sea extranjera y su primera lengua haya sido justamente el inglés y no el castellano no lo sabemos no es una crítica al contrario cuanto más lenguas hable una persona mejor pero lo que sí es una crítica es que muestre un desconocimiento total completo de la crisis terrible que hay en el Perú fruto de un congreso tomado por la ultraderecha que no reconoce su derrota en el Perú perdió la derecha y ganó las fuerzas de Castillo que tampoco es de izquierda Castillo recordemos que Pedro Castillo no es de izquierdas Castillo es el partido de Toledo un partido de derecha entonces esta es la la terrible situación para el Perú que el Perú votó a izquierda pero finalmente el presidente no es de izquierda y en el congreso tienes a la derecha que en lugar de apoyar a un presidente que no es de izquierda como es Castillo que sería lo lógico ¿no? lógico si el presidente está aplicando políticas neoliberales de derecha que le favorecen a la derecha en lugar de aceptarlo como uno de los suyos porque si tú aplicas políticas de derecha no eres del pueblo pues las políticas de derecha son siempre para beneficiar a los magnates a los poderosos no al pueblo entonces si si esta derecha no lo reconoce Castillo como uno de los suyos porque está aplicando políticas neoliberales y en ese sentido es de los suyos no del pueblo pues entonces están totalmente desquiciados en el congreso o sea no reconocen a uno que les podría ser de gran ayuda para sus propios intereses el problema está que Castillo a pesar de que aplica políticas neoliberales no se ha corrompido y ese es el problema la derecha bruta y achorada del Perú no solamente quiere un fiel sirviente que continúe con las políticas neoliberales de derecha sino además que se corrompa eso es lo que busca la derecha en el Perú lo ha hecho 40 años los últimos 40 años de gobiernos neoliberales eso es lo que ha hecho en el Perú venía un gobierno que se suponía del pueblo como por ejemplo Toledo lo corrompió o ya estaba corrompido Toledo no lo sé vino un Ollantumala que se suponía iba a transformar al pueblo juró el traidor Ollantumala con la constitución del 79 y traicionó acabó firmando la hoja de ruta con castigo que ha pasado que a pesar que no es de izquierda no se ha corrompido todavía ojalá siga así o si se ha corrompido pues que la justicia lo demuestre y como todo corrupto que acabe en la cárcel bien amigos entonces vamos a terminar el programa hasta aquí comentarles que ha habido cambios la verdad que vamos a esperar vamos a esperar a ver que hacen pero amigos no tengo mucha esperanza no tengo mucha esperanza Sala sigue Betsy entra Curburneo ministro neoliberal de Toledo de PPK más de lo mismo el pueblo tendrá que seguir esperando todavía su gran transformación amigos hasta la próxima de PPK de PPK de PPK Y si quieres colaborar con este canal ahí te dejo tu super yape al 993-266-822. Hasta la próxima amigos.